No sé de qué color Ni sé quién traerá Pero si se vas Te haré mejor Que pensar Sabre volverá Iré hacia las esquinas A ver si van a ir Me revocicaré A ver si van a ir No sé quién traerá Que nada cambió Algo anda mal Iré hacia las esquinas Iré hacia las esquinas Iré hacia las esquinas A ver si van a ir No sé quién traerá No sé quién traerá